Le agradezco mucho que tenga la paciencia y la generosidad para aguantar en el sistema, para entrar a conversar con este mal hablado, grosero de un servidor. Te agradezco mucho, Andrés, que nos acompañes en Sin Censura. ¿Cómo te va? Querido Vicente, muchos saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Pues realmente lo único que me exaspera es escuchar a Krause. Lo único que yo le diría desde este espacio es que él va a pasar a la historia como un intelectual orgánico más que se dedicó a justificar los agravios del viejo régimen neoliberal y el presidente López Obrador seguirá pasando a la historia como quien le quitó la máscara a esa bola de hipócritas, incluidos los expresidentes y por supuesto el señor Krause, porque no le llamaría más. El señor Krause, beneficiado y muy bien por el gobierno de Peña Nieto, por eso son nostálgicos. Aguilar Camín seguramente siente nostalgia de no tener el apoyo de su amigo Salinas de Gortari. En fin, creo que lo rescatable de poner estos audios, Andrés, es exhibirlos y solitos. Decía mi nana que en paz descanse, que el pez por la boca muere. Ellos mismos, ellos mismos quedan exhibidos con todo lo que estamos sacando. Y déjame entrar en materia, porque me tienes que dar tu opinión sobre las implicaciones internacionales que tiene el espionaje a periodistas y activistas a través de esto que se conoce como Pegasus. En momentos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice nosotros no espiamos y luego le sacan una fake news, Riva Palacio y estos del Universal de que estaban siendo espiados por ser críticos, incómodos al gobierno, pues sale este, con mucho respeto Andrés, perdóname, yo soy muy mal hablado y prefiero ser mal hablado a ser hipócrita. Sale este mierdero, pues yo no sé, yo no sé cómo se sostiene, pues Andrés Manuel López Obrador es un peligro para la prensa cuando Peña Nieto espiaba hasta a los que le lustraban los zapatos, con mucho respeto. No, estoy completamente de acuerdo con cada una de las palabras que utilizas, no es para menos. Sobre las implicaciones internacionales es muy interesante, existe algo en el derecho internacional que se llama el Estatuto de Roma, que es aquel tratado que crea la Corte Penal Internacional y que es aquella que está fundamentada o tiene la jurisdicción para poder juzgar crímenes internacionales. Esto es el crimen de guerra, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Si hablamos por sí mismo del espionaje despiadado que emprendió no solo el gobierno de Peña Nieto en este país, sino muchos otros durante la dictadura que vivimos hasta el año 2018, en donde el cambio de régimen vino a transformar no solo el sistema electoral, político, sino también las conciencias. Si hablamos específicamente del espionaje, es muy difícil tratar de encuadrarlo en un crimen internacional, es decir, por sí mismo no resulta un crimen, pero sí resulta un crimen de lesa humanidad, porque si leemos el Estatuto de Roma, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, representa crímenes de lesa humanidad. Y por supuesto que el gobierno de Peña Nieto vino a confirmarnos lo que ya todos sabíamos que era, un gobierno no solo represorio y asesino, sino sobre todo espía de cualquier tipo de disidencia política. Es verdaderamente sorprendente que tantos intelectuales orgánicos hayan callado como momias, incluso hayan recibido dinero del gobierno federal con rampantes de felicidad, y que ahora vengan a criticar una supuesta dictadura que lo único que está haciendo es hacer la vida pública cada vez más pública. Entonces, si hablamos de las responsabilidades internacionales que podría enfrentar Peña Nieto, por supuesto que se le podría juzgar por crímenes de lesa humanidad, no solo por el espionaje, sino también, por ejemplo, por desaparición forzada con los 43 normalistas que lamentablemente perdieron su vida a manos del Estado, y de quienes hoy ya se ha empezado a desenmascarar la mal llamada verdad histórica. No solo fue a la familia del hoy presidente, sino a un montón de periodistas, disidentes políticos, y a toda la clase política que buscaba un cambio verdadero en este país. Es verdaderamente vergonzoso que las herramientas del Estado se hayan usado para sistemáticamente violar los derechos humanos de personas que buscaban más que el cambio verdadero en este país. Ese fue el delito que muchos actores políticos cometieron, el haber buscado un México más justo, un México en donde verdaderamente se respeta el Estado de Derecho, y sobre todo haber buscado un cambio de régimen. Hay algo que es muy importante puntualizar. Para que la Corte Penal Internacional pueda ejercer su jurisdicción en cualquier Estado que haya suscrito el Estatuto de Roma, primero se tienen que agotar los mecanismos de las instancias nacionales, el poder judicial en cada país, las instancias pertinentes. En este caso la Fiscalía General de la República y aquellas instancias del poder judicial que estén determinadas de esa forma. Ahí es donde viene la importancia de la consulta popular. No podemos irnos solamente por la libre y decir que venga la Corte Penal Internacional a juzgar si no somos capaces de demostrar dos cosas, que las instituciones nacionales no quieren o no pueden juzgar a aquellos individuos que tentativamente hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Esa es la gran importancia de que este primero de agosto salgamos a participar. Leía los comentarios hace un momento aquí en tu espacio. La gente está muy entusiasmada. Y tenemos que brindar de respaldo popular a las instituciones para que sigan las investigaciones pertinentes. Se pueda hacer una comisión de la verdad como la que fue creada específicamente en el caso de Ayotzinapa. Y sigamos consolidando el cambio de régimen en nuestro país, el cambio de sistema político y sigamos verdaderamente trabajando para que México pues llegue a ser la ansiada democracia que muchos queremos tener. Una democracia donde todos participemos, donde tomemos las decisiones en colectivo, pero sobre todo una en donde se deje de estiar, como ya lo ha mandatado el presidente López Obrador, a periodistas y disidentes. Es muy importante para la verdadera consolidación de un Estado de Derecho. Y el presidente fue muy claro. Desde el 1 de diciembre de 2018, en este país, se terminó con el espionaje a todos aquellos que resultaban ser incómodos al poder. Andrés, esto es muy fuerte lo que dices. Para las personas, incluso para estos intelectuales orgánicos, a los que no les queda claro, o académicos que incluso dicen, se atreven a decir, es que no entiendo la...